Una nueva marca se impuso en Julcán, el fondista internacional Paulino Canchanian venció en la ultramaratón de 60 kilómetros. El chasqui Julcanero congregó a dignos participantes, siendo Paulino el que se alzó con el primer lugar tras imponer la marca de 4 horas 22 minutos y 24 segundos en el circuito Guasso-Calamarca-Julcán. Bajó, pulverizó la marca que el año pasado impuso Remigio Guamán-Quizpe con 4 horas 24 minutos en un segundo. Una carrera que prácticamente parecía una derrota para Canchaya, pero convirtió en base a su esfuerzo, su empuje y logró vencer a este chico de Cerro de Pasco, Daniel Almerco Chaca, que había dominado casi el 80% de la carrera. Un duro y complicado camino que Paulino pudo superar para finalmente ingresar a la Plaza de Armas de Julcán, en donde fue muy ovacionado por los presentes. No es casi nada, pero están acostumbrados a este tipo de carreras, sino que toda esa adrenalina se vive, y más la gente que vive en el pueblo o por los poblados sale a mirar, a observar esta carrera, que por primera vez se transmite en Facebook, al menos más directo, antes de ir por radio y a las redes sociales, llega un poco más allá, aunque con ciertas complicaciones. A pesar de lo que fue el circuito, todos lograron cumplir con esta actividad. Se premió al primero, que fue en este caso Paulino Canchaya, luego llegó el chico Daniel Almerco Cerro de Pasco, el tercero fue Júber Guamán Villanueva de Huancayo, cuarto lugar José Jara Fernández de Cajamarca, y el quinto lugar, el último que llegó, fue este chico Daniel Salvador Santo de Julcán.